damas y caballeros aquí le presento a dm bebe yo no puedo ser humilde con ninguno se me subieron los humos heavyweight y el lápiz pesa más consumo yo no soy humilde mierda que me compro mierda que presumo y quiero presumir que a este cabrón le voy a bajar los humos que tal si desde ahora no tengo habana pero es mickey wuss y se mete un té de campana hoy te torturé y si jode te mato mañana ganas de miel pero la tuya se la corrían tus panas maracones o barrarte como se supone las putas que te chingas son la verdadera cone sube el video porque no me pone yo también tengo videos tuya y si los subo no quemes cojones dale ronca que yo también ronco quieren irse en contra y por eso los rompo soy curia en la jumper la pintura ante tu compo indica que los tengo dando más vueltas control en la ruina yo vine a ponerle disciplina cabrón el nombre mío suele estar en tu propia esquina con ese dominio metanfetamina mi vaqueo son los jefes del jefe del cabrón que te patrocinan mega no confunda la humildad con cobardía que hay hombria si ustedes cooperan con la policía estoy arriba si les pase por la u pues mala mía no pasan de los seis miles tengo la presión metida mega vaya 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 no me hagan contar lo que te hicieron en la playa lo que yo mando yo mando nunca falle y si la bomba estalla los pongo a heritar como el alfa fuego falla falla me la jade pa que te voy a roncar si ya tu sabes deja el peliculeo que yo me hace tus verdades esto es medio pocillo no te enfades que si te mando fuego de verdad voy a hacer que tu carrera cabrón cojiste cinco mil likes cabrón cojiste cinco mil likes ah